Y ya llegamos a Parche 16 Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Yo te vi, corrí desesperado Te alcancé y pude contemplar La belleza de tus ojos, vida mía Te miraron, yo no sabía qué hacer Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Y mira, ya no le busques más Ya llegó a Parche 16 Yo te vi, corrí desesperado Te alcancé y pude contemplar La belleza de tus ojos, vida mía Te miraron, yo no sabía qué hacer Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Venga, venga, sí, rico, rico Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Eso Y seguimos, seguimos, gente bonita Hablamos con otro tema, se llama No me quiere estar, y dice Y un, dos Venga, vámonos al baile Con Apache 16 Tú, 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 a mí no me quieres nada Yo, 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 yo por ti me estoy muriendo Tú, 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 a mí no me quieres nada Yo, 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 yo por ti me estoy muriendo Yo te preguntaba Y yo te preguntaba Que si me querías Dime contestablas Y sí, sí, vida mía Yo te preguntaba Que si me querías Dime contestablas Y sí, vida mía No me quieres nada No me quieres nada No me quieres nada No me quieres nada Yeah Venga, venga Vamos muchachos Tú, 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 tú a mí no me quieres más Yo, 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 yo por ti me estoy muriendo Tú, 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 tú a mí no me quieres más Yo, 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 yo por ti me estoy muriendo Yo te preguntaba que si me querías Y me contestabas si sí, mi vida mía Yo te preguntaba que si me querías Y me contestabas si sí, mi vida mía No me quieres más, no me quieres más No me quieres más, no me quieres más Hey, hey, hey Oh, me quieres más Oh, me quieres más Oh, me quieres más Venga, venga Bailando Rico Hey, 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 hey ¡Fuerte, Cristino! Bájale, bájale, cachucha Oye, Gustavo Hombre Buena cosa Oye, Gustavo Ya se van Y nos vamos con otro tema Y dice así Mi negra mora Y dice Tengo una negra mora Un rato canta y un rato llora Es una negra africana De esas que roban la calma De esas que todos no saben Como mi negra, negra, ni gana Mi negra mora Mi negra mora Un rato canta y un rato llora Mi negra mora Mi negra mora Un rato canta y un rato llora Cuando la veo enojada Entonces es cuando está contenta Cuando la veo contenta Entonces es cuando está contenta Mi negra mora Mi negra mora Un rato canta y un rato llora Mi negra mora Mi negra mora Mi negra mora Un rato canta y un rato llora Mi negra mora Mi negra mora Un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora Un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora Un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora Un rato canta y un rato llora Y nos fuimos bailando sabroso A Acapulquito Guerrero, si